Caso de congruencia de triángulo, caso lado-ángulo-lado. Recordemos que para que dos triángulos sean congruentes, deben tener como mínimo tres elementos iguales. Y acá hay tres elementos iguales por ahí. Ahora, ¿en qué consiste este caso lado-ángulo-lado? Dos triángulos serán congruentes si tienen un ángulo de igual medida. Mira, un ángulo de igual medida, qué bonito. Y dos lados, dos lados adyacentes respectivamente de igual longitud. Este es un caso lado-ángulo-lado. Fíjate, lado-ángulo-lado, lado-ángulo-lado. Entonces recalco, dos triángulos serán congruentes si tienen un ángulo de igual medida, un ángulo de igual medida, y dos lados adyacentes respectivamente iguales. Puedo afirmar de que van a ser congruentes.